Marely, apúrate. Ya llegó, ya llegó tu regalito. Apúrate. No voy a hacer que se vaya. Ahorita vas a ver. Ya llegó, ¿verdad, Ana? Ahorita van a ver el regalito que le estamos haciendo. Bueno, nos lo estamos haciendo. Esto es por nuestro aniversario. Apúrate, Marely. Se va a desesperar y se va a ir. Ay, ay, ay. Al modo, ya saben, las mujeres siempre se tardan. ¿La señora ya va a lo guardado, no? Sí. Vente, vamos, 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 a ver. Abre, abre la puerta. Vengan, 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 apúrate, apúrate. Ahí está fuera, ahí está fuera. Mira. Apúrate, camínal. Ahí está. Wow. Oh. ¿Verdad, me gustaría dejarlo en la puerta o, ¿quieres que me lockarlo? Ah, Juan. Normalmente, lo lockamos y cerramos la puerta, pero es lo que me gustaría dejarlo en la puerta para ti. Sí, en la puerta, por favor. Ok, no pasa. Aquí está. El adaptor para el portador está en el centro de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. No está dando explicaciones sobre el carro. Este es el nuevo regalito que va a traer la señora Marelli. Un Tesla 20-22 totalmente eléctrico, así es de que ya no vamos a ocupar gasolina para este. El modelo Y, el modelo Y. 20-22 7 pasajeros, era lo que andábamos buscando, 7 pasajeros. Ahorita se lo muestro bien por dentro. Ok. So, there's all your documents there, everything. You have any questions? Any... Están preguntando si tenemos alguna pregunta Si hay alguna pregunta Así que cuando termine la completa Lo enviaré a Tesla Y luego te enviarán todo En tu teléfono Así que si tienes alguna pregunta Puedes seguir con ellas Gracias Gracias, Dios te bendiga ¿Dónde escribiste? ¿Dónde escribiste? Tenemos Uber Oh, ok, ok, bien, bien Y cuando termine la caja Bien, bien, bien Gracias 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 Este es el nuevo carrito de la familia Pero miren Ya tiene su llave A ver la llave, amor Vamos a hacer un video corrido No vamos a cortar No se firmó nada Bueno, está bien Esa es la llave Pero está adentro Enséñala, ábrela Vela abriendo Miren Este carro Lo hicimos A nuestro gusto ¿Va Zahid? El Zahid fue el encargado Ahí de De proporcionar Todo lo Lo necesario Todo lo que se acomodaba A nuestras necesidades ¿Esa es la llave? Son dos ¿Esas son las llaves? Son dos llaves Oh, wow No, yo creo que están guardadas adentro Esas son nomás como una billetera ¿Verdad Zahid? No Sí, sí Ok Zahid ¿Esa llave También se puede guardar en el teléfono? Ya ¿Sí? Ya Hola, tienes en tu teléfono Con tu teléfono Lo puedes abrir Esta llave la podemos guardar en nuestro teléfono Ya nomás me subo con mi teléfono Y ahí está la llave Bueno Se los voy a empezar a mostrar Lo pedimos Rines negros Lo pedimos con jalón Miren, el jalón ahí está Nomás que está escondido No creo que se vaya a poder ver Por abajo Porque esto está totalmente cerrado Todo por ahí abajo Todo, todo el carro está tapado Pero aquí Ahí está el hitch El jalón Para poder jalar cuando sea necesario Dad Ahí está abriendo el carro mi hija ¿Qué pasó? ¿La Jeep va a ser mía ahora? No, no creo No creo No te pongas tan contenta Miren Un carro Tesla 2022 Ahí está Este carro La mayoría La mayoría de controles ¿Qué es este cargador? Tenemos este cargador Este cargador Es para la electricidad Mucho espacio Por eso nos gustó el carro este Sí Pero Pues como es el primero Vamos a ver Cómo se porta Totalmente eléctrico Aquí podemos ver Que los asientos Dos de atrás Son algo pequeños Estos se van a usar En caso de emergencia ¿No se abren a eléctrico? No se está abriendo ¿Sí? Sí ¿Se tienen que abrir eléctrico? Todo que sea como ¿No? Nomás se bajó de ahí Los de enfrente Nomás se bajaron Ah Ok Poco a poco A ver la cajuela Este es todo un baúl Este es todo un baúl Aquí está la otra cajuelita Aquí está la otra cajuelita Que tal vez no le quepa mucho Pero tal vez una maletita Sí le cabe Sí le cabe Estos pues ya saben Totalmente eléctricos ¿Verdad? Mucha gente no los conoce En lo que es en el área de México Todavía no se han mirado mucho Por lo menos en el estado de Sinaloa Han venido amigos a visitarme Y créanme que me han dicho El año pasado No, este año Este año vinieron Y me decían que no los conocían Pero aquí pues ya son como Desde el 2012, 2013 Creo que salió el primero Y aquí está Siete pasajeros Eso fue lo que más me encantó De este carro Trae muchos pasajeros Y estos son manuales Para levantarlos Ay, ay, ay Pero mira Está muy para atrás El de enfrente Ahorita lo vamos a manejar Lo vamos a calar ¿No, Marely? A ver Ahí está Ahí está Vamos a manejarlo Vamos a manejarlo Vamos a cerrar la casa Grábame ahí Yo lo manejo No lo cortes No, ni en el sueño, mamá Voy a cerrarlo No lo vio, no Cerra el garage Vamos a levantar este Está medio raro Para abrir las puertas Se siente uno raro Porque todo es diferente Dame chance, pues Miren Para abrirlo Para abrirlo No sé si se tienen que usar las dos manos No, con una mano se puede abrir Vamos a intentarlo otra vez Es así Miren Se sale y lo abres Igual cuando uno está por dentro Si pueden ver Estás grabando la puerta No, no hay palanca para abrirlo No hay una palanca para jalarle Simplemente un botón Pucha este botón Deslaquea Y abre A ver A ver, Anita Vamos a manejarlo Vamos a enseñarle De los controles Todo lo que tiene Por lo pronto No le vamos a quitar los hules Por si no nos gustan Los devolvemos Algo así dijo Si hay algún defecto O algo Mira, esta mujer Ya acomodó el asiento Como si fuera de ella Pero todavía no ¿Te das ahí? Pero si lo voy a manejar Para llevar a su ida de escuela Ah, maybe Si te portas bien Mira, si te portas bien No nos lo dieron Con tanque lleno Mira, nos lo dieron Tres cuartos Márquenle ahí Haga cuenta la pila Del celular Ahí está Es como si fueras al dealer Y quieres un tanque lleno Exacto Te lo llenan Ahorita te lo llenan Ya Te lo llenan de gas Y este No me lo cargaron Allá tenemos un cargador Un cargador eléctrico Ya Porque Habíamos comprado un Jeep Pero ese Jeep Era Híbrido Híbrido Ya, híbrido Era electricidad y gasolina Este ya no Este es totalmente Electricidad Trae mucho espacio Súbete por aquel lado Ahí Pero en la parte de atrás A ver si me va a dar una llave A mí No lo sé Solo pon tu teléfono ahí Ah Ok La computadora Sí La tablet de esa computadora Está marcando que el cofre está abierto Ya No lo cerraste No, pues guau Ok Mira Apúntale aquí Grábalo aquí Haz un close over ahí Así se abren estas puertas Y no hay ni una palanca Pues como les digo Miren Ahí se abrió Y nomás empujas El cofre Ahí está El carro está encendido El carro está encendido Que se le oye un zumbido ahí Van apagando a los motores eléctricos Pero no, no está encendido Porque no se mueve el volante Ahorita vamos a manejarlo A ver cómo se siente Creo que es muy rápido ¿Cuántos minutos llevamos de grabación? 10 Vamos a tratar de hacer un video de unos 17 a 20 minutos Sin cortar Esto lo vamos a mandar para YouTube nomás Y nos está llegando hoy día ¿Qué día es hoy muchachos? 20 20 22 No, es 22 22 Este video no lo vamos a subir hasta después Como del 26, 27 Porque Le vamos a dar el privilegio a mi esposa De que como es su carro Miren Ahí marcó reversa Fíjense cuántas cámaras traemos Y la palanquita Aquí nomás fue La palanquita Pum Y ya se marcó reversa Espero que no tenga ningún freno de mano O algo, ¿verdad? No Ahorita vamos 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 a calarlo Ahí está la palanquita Y vamos a ver Si hace ruido el motor Oigan nomás Está esperando Uber Necesitamos el ¿Qué necesitas ahí? Poner unos cinturones Si no, no te va a dejar Ajá, pues póngase el cinturón Y preste el teléfono a mami ¿Hace cuánto lo calamos, Marily? Ya habíamos subido una historia, ¿verdad? Que habíamos calado uno que tienen Antes de septiembre Que tienen de muestra En ciertos lugares El 22 de septiembre El 22 22 23 de septiembre Si pueden ver Aquí el carro Me va marcando Ahorita cuando llegue aquí a la carretera Me va a marcar si tengo carro Si no Poco a poco Le vamos a ir aprendiendo Porque pues No hombre ¿Cuándo le vamos a aprender Todo en un día? Miren Es un carro totalmente eléctrico Y pues Es Es un total silencio El que se escucha nomás Nomás El puro rodar de las llantas Se escucha, amor Está suave, ¿verdad? Ajá Lo que destantea un poco a veces Cuando no No has manejado este carro Es que normalmente sueltas el acelerador Y él solito va frenando Miren Va frenando Yo ya no tengo que frenar Y no sé si está autorrecargable Pero si le acomodamos aquí En lo que es la computadora Solo se autorrecarga Un por ciento pues Un por ciento No crean que mucho Pero ahorita lo vamos a manejar Más Más mejor Vamos a ir a dar una vuelta Por allá Aquí está la llave Sin esta llave No enciende Todavía no la hemos puesto A nuestros celulares ¿Tienes la pared para atrás? No Y así es de la manera Que trabaja este carro ¿Cómo lo ves, Mariel? ¿Sí te gusta? Sí Está bien A ver Le queda a mi mamá ¿Sí le queda? Ahí está la mano ¿Sí te gusta? Sí Sí me gusta Ah, no, pues guau Pues regalado No ¿Regalado? Como que No, amor No es nada regalado Tú, tú te lo has ganado Tú sabes Yo sé Tus hijos saben Dios sabe No podemos dejar a Dios de un lado Dios primero Amén Él sabe Lo que has trabajado tú Lo que hemos trabajado nosotros Para Para que Poder obtener un 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 regalo así De hecho Pues estamos conscientes Que son cosas prestadas Pues son cosas prestadas Estas cosas no se van a ir con nosotros El día que apartamos de este mundo Aquí se quedan Pero Si podemos disfrutar de ellos Y gozar Pues por qué no, ¿verdad? Algo cómodo Y pues ahora Le estaba diciendo a la gente Marily A ver cómo nos va con la Con la electricidad ¿Verdad? A ver cómo Qué rendimiento da A ver si no nos va Se nos van a hacer pocas millas Porque este tiene un máximo de alcance ¿De cuántas millas hay? 300 ¿300? Ok ¿300 millas? Pues es algo Son muchas Es más o menos las que tiene el Jeep ¿Verdad? Que es a gasolina y electricidad Y Pues Al fin Al fin obtuvimos uno Nos estuvimos deteniendo un poco también al comprar uno de estos Porque Queríamos que en el mercado se dieran reseñas buenas Reseñas malas Pero viene a ser como todos los autos Todos Todos los autos tienen Tienen reseñas malas Reseñas buenas Y pues vamos a ver cómo nos sale este Ojalá y no nos salga defectuoso Que empiecen a sonar las carteras Como hemos mirado a veces Pero aquí andamos Y ahorita lo vamos a meter a la autopista Para ver su rendimiento Y su eficaz ¿Alguien lleno de carga? No Faltaba Nos lo dieron faltando un cuarto Ahí está la batería Ah Ahí está la batería Les voy a acercar poquito Miren Ahí está la batería Y se puede ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disculpen Ahí está 247 millas tenemos Para un piso Y aquí tenemos Sí exactamente Es igual que la gasolina Si Si lo acelero recio O si lo ando manejando muy brusco Está claro que no va a dar el rendimiento de millas que dice ahí Se va a empezar a gastar más luego la electricidad Pero si lo manejo suave Yo creo que sí va a dar un buen rendimiento Es algo innovador Y bueno A ver Marely Vamos a calar A ver si se carga ¿No? Esto es para cargar los teléfonos Sí A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver No Lo tienes que repegar ¿Ya está repegado? No Le tienes que quitar el resto del case No No creo ¿Al otro lado? No No creo que le tengas que quitar el ¿Vino con los tapetes de bule? No No vino con tapetes de bule Vino con tapetes de carpeta No pues sí Es algo extra pues Obvio No te los van a Ellos Pues todo es mercadotecnia Saben que la mayoría de las personas los quiere de bule Pero Ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco Nomás queríamos grabar ¿Verdad? Que Nos lo vinieron a traer hasta la casa Ese es el nuevo sistema Este carro todo el tiempo ha utilizado Desde que salió en 2013 o 2012 No recuerdo qué año Pero todo el tiempo Ha traído Ese sistema De que van y los entregan hasta casa Tú lo fabricas Tú Tú dices cómo lo quieres Qué quieres Qué no quieres Todo en línea Y todo en línea Nosotros lo pedimos 4x4 ¿Vas ahí? Ya Este carro es 4x4 Todo el tiempo trabaja la 4x4 Como les digo Lo pedimos con jalón El tow hitch En inglés Y ¿Qué más? ¿Qué más? Rines negros Llantas deportivas Y El rango de 300 millas en la batería Y ¿Qué más? ¿Qué más hay? Oh Siete pasajeros Muy importante Miren nomás Oh No Si sienten el jalón ¿Sienten Norelli? Cuando le pisas No Pues ayer les preguntaste a ellos No 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 Ellos no lo van a sentir Pero Les estaba preguntando a ustedes Miren 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 Está muy violento esto La electricidad Miren Sale disparada Miren Vale para el frente un poquito Wow Es otro Pues es otro rollo Pues es otra 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 área Este carro Miren Aquí en la computadora Ahí se ven todos los carros Que traigo al lado Que traigo enfrente Que traigo atrás Me anuncia Mira Grábala ¿Dónde vas? Sí Grábala aquí Miren Este soy yo Ah Está el color del carro Ponen En mi camioneta Me aparece también La camioneta Pero me la pusieron azul En vez de roja Ahí me viene alcanzando uno Ahí se alcanza a ver Wow No exageres tampoco No sé Porque a veces Cuando me vengo metiendo No sé Siento que a veces No miro Al que Al mirado Marcamos vuelta No no Esto es una cosa Totalmente diferente Se siente muy estable Tiene una estabilidad increíble Yo creo que El sistema De suspensión De amortiguadores No sé si trae bolsas de aire Pero Irán Y Quisiera saber Si ahí donde está El modo ¿Cómo se llama? ¿Cruising Control? No, no tenemos Cruising Control No Cruising Control Todos los carros traen Vamos a ver Si no me quebro el vidrio Ese carro que está ahí Mejor me muevo Porque ya van como En dos ocasiones ¿Va Marilín? En dos ocasiones Mi camioneta La 2018 La agarré Y en menos de la semana Un trailer de esos ¡Bum! Un vidrio Una piedra Perdón Y ¡Sas! Me estrelló el vidrio Y apenas el jeep Que le compramos también A mi esposa El primer día ¿El primer día, Maneli? No, no fue el primer día Segundo Sí Segundo Fue como el segundo día Salimos Y ¡Pah! Otra piedra Y ¡Sas! Se estrelló el vidrio Y vamos a cambiar Lo bueno que Compramos aseguranza O seguro ¿Verdad? ¿Cómo se dice? 100 dólares de deductible Y te lo ponen nuevo Pero en este Tesla Va a ser Va a ser algo diferente Porque ya aquí No hay un lugar Un dealer Donde yo tengo que ir Tengo que hablar Hacer una cita Y todo eso Pero bueno Nomás le queríamos grabar Que llegó el regalo El nuevo regalo De mi esposa Y Y pues aquí Vamos a cortar ya el video Dios les bendiga Y pues ánimo Todo se puede en esta vida Y pues esto Como les dije desde el principio Es como un triunfo más Para nosotros Y Deseenos mucha suerte también Bendiciones No 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 Gracias.